¡Suscríbete al canal! Los tres máximos ganadores en su territorio de estas elecciones. ¿Contra quién? Contra Cristina Fernández Maduro, le digo yo hoy, de Kirchner. Vas a saber por qué, enseguida. 20, 50, 11, 4 la temperatura, bienvenidos a la cornisa. Allí decían que estamos peleados, no sé cuántas barbaridades dijeron. Y ahora viene a contar un secreto, un secreto que te va a sorprender. Marcelo Longobardi, acá en la cornisa, dentro de un ratito, en el mano a mano para darle a Cristina, para darle a Mauricio Macri, están los grandes ganadores de esta elección. Eduardo Costa, por Santa Cruz. Poggi, 34 años de los hermanos Rodríguez Sá, por primera vez derrotados. Marcelo, antes de la editorial, gracias por venir. Un placer. Un placer tenerte acá. Un placer por la invitación. Antes de terminar el programa, yo te voy a preguntar por un secreto que tenemos los dos. Sí, claro. ¿Lo contamos? Sí, claro. Bueno. ¿Qué dijo que estábamos peleados? No, por la última vez que viniste. No, no, no. Tu equipo, que no sé qué... ¿Tiene algún problema tu equipo de radio conmigo? No. Rollo Yard, todo eso es impresentable. Digo tú, tu cliente. No, no, no. ¿Está todo bien? Todo bien, sí. ¿Hablamos de Macri, de Cristina? Hablamos de todo eso. Sí. ¿Viste que Macri ahora parece que mide como tres metros? Sí. ¿Y que Cristina desapareció? Sí. Yo no creo ni una cosa ni la otra. Después vos me dirás. Dale. Bueno, el título de este editorial es Cristina Fernández Maduro de Kirchner. O la comandante Cristina, como quieras ponerle vos. ¿Y por qué es ese título? Porque yo creo, estoy seguro, que aunque se muestra victoriosa para la tribuna, viste que habla hasta de fraude, Cristina está a esta hora, te diría, desesperada. Y tiene motivos para estarlo. Porque en el fondo sabe que su decadencia política es irreversible. Repito, irreversible. La decadencia política de Cristina, para mí, es irreversible. Y debe estar desesperada porque como es inteligente e intuitiva, en el fondo debe sospechar que al final del camino no le espera la gloria, si no, y yo también estoy seguro de esto, si no pasa nada raro, si la justicia hace lo que tiene que hacer. No le espera la gloria, sino la cárcel. Ella pretende detener lo inevitable. Por eso estaría planificando, desde adentro, me lo cuentan, junto a sus incondicionales, la mayoría impresentables, un contraataque, yo diría, delirante. Un plan político digno del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Porque muy lejos de su apariencia de dirigente buena y piadosa, viste que parecía, no sé, hasta pobre en un momento, parecía pobre. Se vestía, dicen, con la firma Sara, que, bueno, que es una firma, en todo caso, no exhibicionista. A pesar de eso, Cristina está viviendo, una vez más, dos de las etapas más complicadas del proceso de duelo. Yo lo hablaba recién con Poggi, con Eduardo Costa. La psicología en la Argentina no es ajena a la política, está metida dentro de la política. Está viviendo, Cristina, la etapa de la negación y la etapa de la ira. La negación de la derrota casi segura del próximo 22 de octubre y la ira por no encontrar el camino para revertir esa derrota. Las mismas negación e ira por las que transitó, yo me acuerdo perfectamente, en diciembre de 2015, después de su última derrota electoral. Es curioso, pero la dirigencia política en general, no quiero ser mal educado, tiene poca memoria. Ahora, por el secreto que tenemos con Marcelo, que ya les voy a comentar, solemos hablar de cosas que pasaron hace un tiempo, no sé, dos, tres, cinco años, y muchos de los dirigentes políticos no se acuerdan. Bueno, vos seguro que de esto te acordás. Cuando perdió en 2015, porque ella perdió también en 2015, por más que mandó a Scioli y a Aníbal Fernández, fue ella los que lo mandó, reaccionó Cristina de la peor manera, desconociendo a su sucesor, no participando en el traspaso de mando, instruyendo a la militancia para que hostigara a Macri hasta poner en duda su legitimidad. Yo me acuerdo perfectamente de lo que pasó. Así nació lo que Fernando Iglesias le llama el club del helicóptero. Claro, hoy parece lejísimo eso. Macri, viste, ahora hablan de esto, esto tiene que ver con la Argentina pendular, ¿eh? Ahora dicen Macri 2019, ¡eh, paren un poquito! Acaban de ganar una elección primaria. Pero entonces, aparecía el club del helicóptero. Así se elaboró un plan de desestabilización que incluyó, entre otras iniciativas, una serie de denuncias falsas contra dirigentes como Ulisa Carrió, Margarita Stolbizer, Graciela Ocaña, enseguida va a venir Graciela Ocaña. Y ese plan también contempló un cronograma de movilizaciones destinadas a dar la sensación de falta de gobernabilidad. Cristina en ese tiempo no fue inocente porque lo convalidó y también convalidó ataques con piedras y escraches violentos tanto contra Macri como contra la gobernadora María Eugenia Vidal. ¿Y cómo sé que lo convalidó? Porque no lo repudió. ¿Qué hace un dirigente político que ve eso? Un líder político que ve que su gente hace lo que hacía esa gente. Le dice, che, basta, lo repudia. Ella no lo convalidó. Y acá hay algo muy curioso que ustedes, yo sé que se van a reír, pero sucedió. Ese plan de desestabilización de entonces incluyó además el uso de un insólito manual de resistencia dedicado a la micromilitancia. Ya se están riendo acá, ¿no? Manual de resistencia dedicado a la micromilitancia. Existió eso. A ver, el manual no era un manual oficial, pero estaba puesto en las redes sociales. Siempre se dudó de quién lo había escrito. Estaba escrito en un lenguaje panfletario. Además, ese manual promovía acciones un poco extrañas que podrían mover a risa. Pero la verdad es que muchos militantes de parte del cristianismo las llevaron a cabo esas acciones. es cierto que hay mucha gente que sabe política y no me va a dejar mentir. Y además, nosotros que trabajamos en la radio, en la tele, con Marcelo y estamos en la calle, sabemos que estas cosas pasaban. miren, lo hicieron en supermercados, restaurantes y también en la vía pública en la calle. El manual llevaba como título técnicas de resistencia activa barra micromilitancia. Voy de nuevo. Técnicas de resistencia activa barra micromilitancia. y proponía entre otras sugerencias por favor no se rían y yo diría que no lo subestimen. Por ejemplo, comprar página 12 aunque sea una vez por semana. Tener a mano fotocopias en la mochila o en la cartera con datos como la suba de precios en los alimentos para pegarlos en cualquier lado. intervenir ¿qué es la intervención? La intervención es ahora le llaman intervención a cualquier cosa. En este caso la intervención es no, no. Intervenir diarios hegemónicos decían y otros materiales en los bares. Por ejemplo, agarraban el Clarín La Nación y con una fibra le ponían al lado de un título que se yo Macri gato Macri basura o solo la dictadura Macri está entregando al país pedir yo lo he visto esto nadie me lo contó al encargado de un bar de un comercio en los espacios públicos donde en ese momento se sintonizaban canales como qué sé yo ponele TN América a veces depende del programa canales o programas anticap pedirle al encargado que cambien por un canal neutro o por uno que pase música ellos se ríen ustedes pero esto sucedió establecer y divulgar listas de comercios afines a la ideología acá este era el manual de micromilitancia y muchos lo hacían montar mini actings concientizadores a mí me pasó una vez y pobre la mujer que montó el mini acting casi termina mal en un hipermercado porque empezaron a atacarla a ella le salió mal el mini acting yo la tuve que salir a parar a ver un mini acting típico infiltrarse en la cola de un supermercado y cuando llegaba la queja por los precios gritarle al que se quejaba la culpa es tuya porque vos estás tamacri ustedes no se rían esto lo hacían lo hacían esto me lo dijeron a mí un supermercado la avenida Santa Fe me lo dijeron a mí la mujer yo cuando decía che que caro que está este queso la culpa es tuya la tuve que frenar a mi mujer peor que yo mi mujer decía pero si no se puede comprar un par de quesos con lo que labura le dijo y la gente empezó a decirle todo o sea que ese micro acting mini acting le salió mal a ver ahora que ustedes saben esto los desafíos fue un escrache lo que le hicieron a Daniel Malnati esta semana fue un mini acting yo les pido que lo analicemos juntos que veamos unos segundos porque nosotros tenemos información fehaciente sobre que hay detrás de lo que le hicieron a Malnati veamos primero segundos de este video dale esta persona trabaja para el enemigo embajada de Estados Unidos se llama Malnati es un cobarde es un hijo de puta sos un hijo de puta chabón te voy a persiguir también sos una basura no me toques no me toques no me toques sos una basura Cristina ganó las elecciones mienten oculta manipulación de datos malnati hijo de puta malnati basura basura sos una basura porque sos una basura chabón sos una basura sos una basura envenenas a la gente con tu trabajo envenenas a la gente no vas a poder caminar tranquilo por la calle porque nos envenenas todos los días nos bajas nuestra calidad de vida nos pagas sos una basura sos un mal nacido sos un mal nacido y por donde vaya porque si porque sos un mal nacido porque sos una basura porque envenenas a la gente a donde vayas te vamos a buscar sos una basura sos una basura malnati basura basura vos sos la dictadura juntas con toda esta gente que está acá estás envenenando a la gente estás envenenando a la gente no no te toco no te toco sos una basura chavo querido basura basura humana vos sos para toda la gente que trabajas tenés una mano manchada de sangre hijo de puta que paciencia en el malnati no? que paciencia que paciencia vos lo viste esto no? no Marcelo si horrible horrible bueno sabes lo que descubrimos nosotros Marcelo que el tipo ese que parece un espontáneo un este alguien indignado espontáneamente por el supuesto fraude lo estaba esperando fíjese este dato ese día hacía calor el tipo estaba a ver si si me podés poner parte del video o detener el tipo estaba primero se cubrió la cara con un sombrero una bufanda y en un día que hacía mucho calor ahí está mirá 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 hasta yo te digo hasta yo no quiero no quiero agregar más dramatismo a la situación pero raro ¿no? mirá mirá como le salía el pelo mirá como está tapado con los anteojos todo el mundo estaba en manga corta mirá Manati estaba sin suéter y a ver y uno espera que cuando pasan estas cosas alguien lo grabó alguien grabó esto Marcelo ¿sabés quién? él él no alguien que estaba con él claro bueno alguien que estaba con él ¿y sabés dónde lo subió? Marcelo comparto con ustedes también ¿sabés dónde lo subió? a una página que se llama Portal de Noticias Trucha una página Trucha que se llama Portal de Noticias y a partir de ese momento todos los por supuesto yo creo que hay troles del macrismo bueno todos los troles acá empezaron a subir eso fue una acción vos dirás qué tontería ¿no? alguien dirá qué tontería acción de la micromilitaria ahora si Malnati se hubiera dado vuelta y le hubiera pegado una trompada yo no la estoy justificando pero podría ser una reacción correcta ¿no? fue a buscar eso y este denominado Portal de Noticias que es un compendio de noticias radicalizadas extraviadas esa palabra se la se la robé a Marcelo porque estamos hablando mucho con Marcelo y me pega las palabras es un sitio trucho que además tiene como muchos otros sitios hermanos parientes primos porque tiene el mismo diseño y es más esto lo digo yo es tan parecido al diseño que tiene un portal de un bueno yo nunca me acuerdo cómo se llama ¿sabes? uno que tiene barba candado que dijo que yo le ganaba bueno muy parecido el protagonista de este microacting dejó las huellas marcadas aunque nosotros conocemos su identidad tenemos el nombre de apellido no la vamos a revelar de manera pública porque esto es primero darle más entidad y después invitar a que lo vuelvan loco y eso no lo vamos a hacer pero además dio pistas de su objetivo final al revelar que volverían a hacer lo mismo con todos los malnates ustedes escucharon cuando dijo no sé si en esta parte estaba pero en un momento dijo cualquiera que anden por la calle le vamos a hacer lo mismo y esto yo no digo que es efectivo pero en la cabeza de los que están rodeando a Cristina forma parte del nuevo plan poco berreta tragicómico destituyente de la comandante Cristina Fernández Maduro de Kirchner el plan contempla además gritos en los medios porque ahora ella no grita pero gritan los enorgúmenos que están con ellas denuncia de fraude fraude bueno se podrá discutir si si fue un acto de marketing político lo que hizo el domingo cambiemos pero fraude porque en realidad quieren desviar la tensión sobre el módico e insuficiente triunfo de la expresidenta en la provincia de Buenos Aires si es que se confirma el triunfo el enorgúmeno de Teilhade en este caso tenés la foto por ahí siempre está dispuesto a hacer el trabajo sucio que su jefa no puede hacer a ver a ver si se puede mirá lo que es miren esta foto miren si no es la foto de un sacado un sacado del tipo ese es el cerebro de Cristina hoy no es ningún gran pensador ni Tayana ni no sé tipos que estuvieron en el kirchnerismo que unos son políticos de verdad Bielsa no es este impresentable sacado que es una especie de analfabeto político y que tiene 80 mil denuncias contra todo el mundo y se la desestiman sistemáticamente pero para que ahora no te confundas al final de este editorial vamos a explicar ahora mismo como lejos de haber ganado porque te van a dar la sensación de que Cristina ya ganó no miren ganó hay fraude Cristina fue derrotada en toda su línea Cristina empezó a vivir su decadencia días después de obtener el 54% de los votos en 2011 cuando gritó vamos por todos ¿se acuerdan? bueno no gritó dijo vamos por todos peor que gritar fue eso ahí están los mapas mirá eso que es 2013 2015 2017 ah vamos a 2013 dos años después el 27 de octubre de 2013 anda al mapa directamente su candidato Martín Insaurralde el candidato de Cristina no de Longobardi mío de Costa de Poggi que están acá de Graciela Ocaña sienten la Graciela Ocaña cuando esté el candidato de Cristina Martín Insaurralde perdió frente a Sergio Massa por más de 11 puntos de diferencia en 2013 Massa es el celestito y el azul es Cristina 43 casi 44 a 32 en diciembre 2015 12 años después los candidatos de Cristina a presidente los candidatos de Cristina a presidente Daniel Scioli y a gobernador Aníbal Fernández volvieron a perder contra Máquer y contra Vidal pero perdió Cristina también no es que perdieron Scioli y Aníbal Fernández Marcelo tiene una teoría sobre el el papel importantísimo de Randazzo acá en la política argentina más allá de que te guste o no bueno de nuevo volvió a tener un gran papel Randazzo en las últimas paso el pasado 12 de agosto Cristina y sus aliados obtuvieron 24 puntos en todo el país es decir 13 puntos menos que cambiemos en toda la Argentina y como si esto fuera poco Cristina no solo perdió a nivel nacional sino que además obtuvo menos votos hasta ahora que Graciela Ocaña en la provincia de Buenos Aires miren si habrá perdido además los candidatos de ella y su cuñada la gobernadora Alicia Kirchner fueron aplastados en su provincia de Santa Cruz por el candidato senador Eduardo Costa Costa buenas noches gracias por venir no voy a decir aplastado porque lo quiera porque lo quiera elogiar usted pero esta vez le ganó con mucha luz de diferencia respecto a los otros triunfos que después parecían que volvían para atrás como por la ley dilemas yo creo que lo más novedoso no es que hayamos ganado esta elección porque de las últimas cinco elecciones ganamos cuatro elecciones en Santa Cruz y que es lo novedoso lo novedoso es que el 72% de la población santacruceña le dijo que no al modelo kirchnerista le ha dicho que no a ese modelo ahora la seguimos bueno esto esto es esto es una derrota política profunda estructural de Cristina y si queremos ser más precisos todavía debemos adjudicarle también a Cristina parte de la derrota en San Luis porque su alianza con los Rodríguez Sá provocó que Claudio Javier Poggi buenas noches Poggi gracias por venir gracias ganara los hermanos Rodríguez Sá después de 34 años sin conocer la derrota 34 años yo de verdad no voy a decir que Cristina está muerta políticamente porque ahora los analistas políticos es de nuevo de nuevo la cosa binaria y de blanco y negro ahora Cristina no existe más no voy a decir eso no está muerta políticamente tampoco la voy a agrandar ni voy a alimentar la polarización porque esto puede ser muy bueno para el gobierno pero es malo para el país lo que sí voy a decir es que ella está herida en su narcisismo primario en su narcisismo político primario y cuando alguien como Cristina se siente herido y acorralado hay que estar preparado para el próximo ser paso ella no se va a quedar de brazos cruzados esperando cosas como el inicio del juicio oral a Julio De Vido no se va a quedar de brazos cruzados esperando la aceleración de las causas en la que está procesada como jefa de una organización criminal no va a quedarse sentadita en su casa tejiendo esperando la caída de fiscales jueces y camaristas como el que acaba de caer lo vamos a hablar con Marcelo Eduardo Freiler ustedes se imaginan a la expresidenta usando el senado como guarida para protegerse con los fueros y al mismo tiempo intentando desde allí un ataque furibundo contra el gobierno y sus aliados yo me lo imagino por eso yo le recomendaría a la dirigencia de Cambiemos que en vez de dormirse en los laureles de los laureles de estos pasos estén atentos a la próxima maniobra de Cristina y su corre por cuenta mía esto banda de desesperados